El exalcalde de Cubará, Samuel Borges, fue hallado muerto luego de haber sido secuestrado en el sitio conocido como Las Piscinas, en la vereda Mundo Nuevo, en límites con Toledo, en norte de Santander. El exfuncionario fue encontrado en límites del departamento, con Arauca. El exalcalde de Cubará, de acuerdo a la información suministrada inicialmente por comunidades y posteriormente por sus familiares, fue encontrado en la zona rural de Gibraltar, desafortunadamente asesinado, de acuerdo a las actividades preliminares realizadas por el inspector de policía, fue ultimado con arma de fuego. Según hipótesis de las autoridades, el secuestro fue planeado desde el principio con el fin de quitarle la vida al exalcalde. Los móviles del hecho aún se desconocen. Tenemos pues algunos indicios iniciales de seguimiento y investigación por parte del grupo GAULA, pero aún no tenemos determinado qué grupo delincuencial pudo haber realizado este plagio. Al parecer, y aún pues faltan los dictámenes de medicina legal, se trataría de un asesinato sin mediar en secuestro extorsivo. Al parecer era directamente el móvil de los delincuentes, era asesinarlo. En las últimas horas se conoció que el exmandatario de Cubará radicó una denuncia el 5 de diciembre de 2013, advirtiendo sobre el peligro que corría su vida tras denuncias que había realizado sobre presuntas irregularidades en obras de mejoramiento y pavimentación de la vía de la soberanía.